Listo, vamos a empezar. Excelente. Nuevamente, gracias al equipo de FX Street. Les saluda José Ricardo Orteja, Senior Sales Trader de la compañía Guardian Trust FX. Y vamos a hablar nuevamente un poquito del mercado de divisas. En la tarde de hoy vamos a hablar del riesgo. Y por qué el riesgo es la variable más importante en el mercado. Usted cuando va a hacer una inversión o al inicio, cuando le hablan del mercado de divisas, usted piensa, pues vaya, se puede hacer, puede ganar, puede hacer mucho dinero, ¿verdad? Se piensa en esos retornos explosivos. Pero no meditamos, no nos sentamos a ver un poco con sangre fría realmente el riesgo que envuelve el mercado y cómo se administra ese riesgo. Aquí vamos a empezar. La primera imagen que tenemos es que Dios habla a la reina. Ahora con el referéndum que tienen, si no me equivoco, el 23 de junio, para ver si se quedan o si no se quedan. Pero lo que se está debatiendo en el referéndum no es realmente el hecho de estar en la unión. Es el riesgo que implica estar en ella y también el riesgo que se va a dar o el nivel de riesgo que se va a dar al salir de la unión. Y lo que se está buscando es cómo minimizar esta situación. Entonces, si antes usted no había visto su vida también o sus inversiones o su operatoria en base a riesgo, queremos esta tarde, pues, darles oportunidad a que usted vea las cosas desde una perspectiva diferente. Ahí está nuevamente. ¿Qué va a pasar realmente con la libra? ¿Qué va a suceder con la libra dólar? ¿Qué riesgo se está dando para todos aquellos operadores o personas que están invirtiendo, que están largos, que están comprando el par libra dólar? ¿Dónde está realmente el potencial? ¿En comprar o en ir en corto, vender el par libra dólar? Ese es solo un ejemplo que estamos dando. A medida de la presentación, recuerde, esta va a ser una presentación básica. Mi interés es llegar a todas las personas que están empezando en el mercado de divisas y que quieren aprender, que quieren entender un poco más cómo se puede lograr generar ganancias. Nuevamente, el mercado de divisas es bastante complejo. Hay muchas cosas que usted tiene que analizar. Ahora, fíjese que hay muchos servicios que le prometen, ok, te voy a enseñar a comprar, te voy a enseñar a vender y vas a ganar dinero. Pero, ¿cuántos servicios, cuántos maestros o los gurús del trading, cuántos maestros le hablan desde el inicio del riesgo? Claro que no lo van a hacer, porque si usted es asustado, si usted empieza a escuchar, bueno, mira, puedes perder mucho dinero o puede suceder esto con tu cuenta, usted va a tomar una posición en contra del producto. Entonces, se inicia todo con las maravillas. Las maravillas de qué tanto puede usted ganar, que si puede ganar 100%, que usted puede ganar 200% de su inversión. Todo esto es correcto y así es. Se puede ganar hasta 5, 10 veces más su dinero. Depende también del tamaño de su cartera. Pero eso va a depender de sus habilidades y de cómo usted administra el riesgo. Recuerde, cualquiera puede comprar un activo, cualquiera lo puede vender. Eso es lo sencillo. La idea en el medio de todo este proceso es cómo usted administra el riesgo, cómo usted se comporta cuando una operatoria, su operatoria, una transacción, digamos que usted está comprando el euro y el euro empieza a desplomarse, como pasó en las últimas dos sesiones. ¿Qué sucede? ¿Cómo usted administra ese riesgo en su cuenta? Eso es lo importante. Ahora, fíjese, a veces nos encontramos en este laberinto. Por eso mi columna se llama, la que publicamos con FX Street, laberinto de divisas. Porque nos prometen que si salimos, si logramos salir de este laberinto, vamos a encontrar riquezas, vamos a poder hacer mucho dinero. ¿Verdad? Pero hay complejidades, como quien dice, Alicia en el país de las maravillas. Hay muchas cosas maravillosas que usted va a poder lograr en el mercado de divisas, mejorar su calidad de vida, libertad personal y también ganar buen dinero. Pero, ¿cómo logramos navegar? ¿Cómo logramos atravesar este laberinto? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a tener dos filtros importantes. La agenda para hoy vamos a tener dos filtros sencillos. Información que usted puede encontrar en su plataforma MetaTrader 4 o en cualquier plataforma de análisis técnico que tenga gráficas. Dos filtros para que usted pueda identificar el riesgo de su posición y buscar qué hace más sentido, comprar o vender. Y cómo determinar su riesgo. Su riesgo se va a determinar en pips, en los puntos. Y el tamaño de la posición que usted va a utilizar. Va a notar que en los gráficos que voy a utilizar, usted va a ver gráficos de temporalidades altas. Temporalidad semanal, diaria, 4 horas. Si usted es nuevo en el mercado de divisas o cualquier tipo de inversión, debe iniciar buscando a largo plazo. Porque todavía usted tiene un trabajo de 8 a 5, si no me equivoco. O tiene otros compromisos. Usted todavía no se puede dedicar a tiempo completo al mercado. ¿Cierto? Entonces, esto va a resultar como una inversión para usted o un ingreso adicional a su trabajo regular. Entonces, la idea es establecer el riesgo por posición en temporalidades altas para que le dé a usted tiempo de, obviamente, no ser esclavo de la pantalla y poder cumplir con sus otros compromisos. Nuevamente, el tema de la tarde, porque el riesgo de la variable es más relevante en el mercado de divisas. Ahora, fíjese bien. Todo tiene un riesgo en la vida. Muchas personas estigmatizan el mercado de divisas. Se dicen que es peligroso y todo lo demás. Cruzar la calle es peligroso. Por eso existen semáforos. Estudiar una carrera profesional también es muy bien. ¿Sabes por qué? Porque usted sale del mercado laboral o no entra al mercado laboral, estudia por 5 años en lo que es una carrera normativa, la básica. Se estudia en el país donde usted va a variar. Puede ser 3 o 5 años. Después de esos 5 años, usted regresa al mercado. Y al mercado laboral es la carrera. Si eso es un riesgo, ¿cómo minimizamos el riesgo? Video, part 1. Video, part 2. Video, part 3. Y lo que es la parte profesional. Para tener lo que es la vida, la parte académica, pero también la experiencia de poder lograr cosas. Todo tiene riesgo. Una relación amorosa. Comprar una casa tiene riesgo. ¿Adivine qué? Usted compra un proyecto y al proyecto no le entregan a tiempo. ¿Qué hacen? ¿Se le acaba el contrato de arrendamiento donde está? Pues, si no está su casa nueva que ha comprado a tiempo, entonces el riesgo aumenta porque usted entonces tiene que incurrir en gastos. ¿Qué no estaba pensando? Con lo que quiero llegar a esto es, todo tiene riesgo. El mercado de divisas no es diferente a una inversión en bienes y raíces. No es diferente a una inversión en bonos. Para aquellos que piensan que los bonos son súper seguros, no lo son. Todo es relativo. Depende del tipo de compañía a la cual usted está comprando, a la que le está comprando el bono. Entonces, es romper esos esquemas que tenemos en el mercado de divisas y entender que en todo existe el riesgo. La habilidad, la clave de todo, está en saber tomar el riesgo, reducir ese riesgo y eliminar el riesgo. Si usted tiene la capacidad de lograr estas tres acciones, usted puede ser exitoso en absolutamente todo lo que usted decida emprender, no solo en el mercado de divisas. Muy importante, me llama la atención cuando hay conversos, cuando participo en eventos con otros compañeros, colegas, que nos especializamos en el mercado de divisas. Mi parte es ver todo básico. Yo trato de llevarlo a lo más simple, lo más sencillo. La razón de esto es que yo deseo explicarle a una niña o un niño de 10 años como una persona de 10 años. Puedo enseñarle a una persona que es muy importante. Cuando yo lo he puesto, realmente veo que mi material es sencillo. You can click the DVD button if you have a DVD as the video source. ¿Por qué? En el mercado suceden solo dos cosas. You would then select the location of the DVD by selecting the drive under a computer. El mercado sube o el mercado baja. No hay que inventar más nada. No existe otra cosa. Si tu video file es ya en el mercado en tu computador, let's click the video button. Pero fíjese, el mercado sube o bajo tu control, se acabó. Este es el video. Y si, en principio, tenemos al toro. We could just convert the video file, but there is some basic editing functionality built into the FreeNet Video Controller that I want to go over quickly. For each video clip that you add, you can click the edit button. Como dicen, cada maestro con su librito. And the video player window with a selected video on it. You can use the controls on the left to play the video. Quizás más del 95% de los participantes se enfocan en comprar, vender, comprar, vender. Que si entro por 20 pips, que si entro por 10 pips. Pero, ¿cuántas clases se dan acerca del riesgo? De cómo administrar ese riesgo. ¿Cómo visualizar el riesgo con una sola información? Por ejemplo, ¿cómo visualizar el riesgo en gráficas nada más? Ver hacia dónde está realmente el riesgo de la posición. Eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Como se lo mencionaba, esto es muy sencillo. Solo hay dos opciones. Como un elevador. Sube o baja. Todavía estoy esperando el elevador que haga hacia los lados. En la sesión, mi nombre es Adrián Aguaro. Eso que le da a usted, una probabilidad. ¿Y cuál es esa probabilidad? Probabilidad del 50%. Si yo pongo una orden, ¿qué es lo que va a pasar? El mercado puede ir a mi favor, puede subir, puede ir en contra mía. Bueno, muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Es un caso que ni sube ni baja. Movimiento bastante relativo de 5 o 10 pips en diferentes sesiones. Usualmente la sesión asiática. Pero eso es lo que va a suceder. Entonces, vamos a pasar a gráficas. Porque sé que usted quiere ver gráficas y quiere entender esto un poquito más del riesgo. Bueno, ahora quiero probar que me están escuchando. Vamos a ver la casilla. Voy a regresar aquí. Vamos a ver si me escuchan. Si me escuchan, me puede poner una S de sí en el mensaje. Para ver que todos me escuchan hasta este momento. Víctor Manerelli. Todo que hay. Muy bien, gracias. Gracias, chicos. ¿Alguna dama en la sala también? Perfecto, vamos a continuar. Ok, vamos a ver este gráfico. Comentaba. Usted está iniciando el mercado de divisas. No vaya por ganancias cortas. Busque una perspectiva un poco más a largo plazo. Gráficos de 4 horas, diario y semanal. Muy importante. Amplíe su perspectiva. Antes de empezar le voy a dar un dato. Muy importante. ¿Usted cree que esto es imposible? ¿Usted cree que me provoca también algo de risa cuando las personas dicen que que Forex es fraude? Hace poco. Usted lo puede buscar en internet. No puedo mencionar el broker con el que opera esta persona, pero es muy famoso el maestro Nyle Fuller de Australia. Acaba de ganar la copa de un millón de dólares. Gana la copa de un millón de dólares y la gana con un retorno aproximado de 369, 389%. Creo que un año. Bastante interesante. No solo el hecho de que gana la copa de un profesional que, como yo, le explica a muchas personas que es el mercado de divisas. Pero lo interesante de Fuller es el hecho de que gana la copa y le preguntan en qué temporalidad colocaba sus órdenes. ¿Usted cuál piensa que fue la respuesta? Nyle Fuller. Sí, correcto, Johnny. Johnny quiere saber. Voy a tomar el momento para que esto sea interactivo. En el chat voy a dar el nombre del señor. Con el retorno de 369% aproximadamente. Correcto. Hay algunas, algunos, el comentario, vamos a ver rápido, el comentario de Víctor Manarelli. Víctor, sí, correcto, mira. Y esto es para todos. Recuerden, yo les estoy dando la información, lo que está sucediendo. Quiero que tengan la mente abierta a cómo se pueden dar las cosas. Recuerden, todo es administración de riesgo. Y lo que quería comentar con el hecho de que gana la copa Fuller. Sí, Ernesto hace un comentario. Muy bien, Ernesto. Eso lo vamos a ver ahora. Recuerden, yo solo le estoy dando una información básica de las cosas que se pueden utilizar cuando usted inicia en la operatoria del mercado de divisas. Fuller gana la copa y él contesta que el 50% de sus órdenes fueron en una temporalidad de gráfico diario. Y eso es muy interesante para mí, porque él no comenta de entrar y salir al mercado rápidamente. Él utiliza una técnica que también voy a comentar a otro compañero de nosotros que da estos cursos que son interesantes y ustedes pueden tomar la información. Knife Fuller se concentra en la técnica de acción de precios y el pin bar y busca la mayor parte de sus entradas en gráfico diario. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Quería compartirlo con ustedes antes de continuar con la sesión. Muy bien, ahora regresamos al tema, Ernesto. ¿Ok? Perfecto. Ahora, en gráfico de cuatro horas. Si yo estoy en este gráfico y yo voy a tomar una decisión, vamos a empezar aquí, en esta sección. Algo muy básico que todos conocemos, la parte de resistencia y soporte. Si una persona está viendo este gráfico y está, por ejemplo, en esta sección, ¿ok? Y usted decide, decide que va a vender. Por ejemplo, el riesgo de esta posición, si yo quiero vender en toda esta zona, mi riesgo obviamente es, si no va a ir a mi favor, es que el mercado vaya en contra mía. Y esta situación, ¿cómo yo la voy a eliminar? Voy a medir mi riesgo en base a la siguiente vela, el punto más alto. Esto es un concepto muy sencillo. Bien, nuevamente, si yo aquí, por ejemplo, vengo a esta sección y quiero vender, mi riesgo sería la distancia hacia la próxima resistencia. ¿Se ve? Es algo muy sencillo. Cada uno de estos puntos, los puntos de resistencia, y ahora en el caso de los puntos de soporte, mi riesgo está basado en la distancia hacia la siguiente resistencia. Eso puede ser en gráfico de cuatro horas. Aquí fácilmente, si utilizamos la guía, si usted entra aproximadamente, en el caso del euro dólar, usted entraba a vender en 1.14, ¿ok? O 1.14.32 aquí. Su riesgo estaba en la siguiente, el siguiente punto de resistencia. En este caso, 1.14.58. Para una operación corta, eso podría ser aproximadamente 25, 26 pips de riesgo. Y usted puede tomar toda esa información directamente del gráfico. Si yo, por el contrario, quiero comprar y veo esta posición aquí, digamos que usted no ve que esto existe. El lado derecho no existe. Muy sencillo. Si la persona solo está viendo esta sección y compra aquí, ¿ok? Usted obviamente quiere que el mercado suba. Pero, ¿cómo determino mi riesgo en puntos? De una manera muy sencilla. Veo hacia el otro lado, aquí no tengo la información, cuál es la distancia en pips hacia el siguiente soporte. Y busco crear esos espacios, esas diferencias, para darme una mejor guía. Vamos a ver la siguiente gráfica. Vamos a eliminar el lápiz. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente gráfica. Ahora, tenemos una gráfica en diario. Dollar Gen. ¿Ok? Esta gráfica, a grosso modo, no me muestra nada más que, en una forma, el mercado está a favor del Gen japonés. Ahora, ¿qué tal si yo agrego, como filtro, una media móvil de 50 periodos? Ahora, puedo tomar más información de manera muy sencilla. Y usted no tiene que tener, de pronto, tanto conocimiento de diferentes técnicas un poquito más avanzadas, como Hondas Elliot, o la técnica de acción de precio. De una forma muy sencilla, para una persona nueva al mercado, usted abre un gráfico de temporalidad diaria, pone el par o el cruce que va a evaluar, pone un gráfico de velas japonesas, y de una vez utiliza una media móvil de 50 periodos. Primer filtro. ¿Qué estoy observando aquí? Primero, estoy observando, ya sé que la tendencia es bajista. Puedo determinar, hasta cierto punto, en qué tendencia estoy trabajando. Entonces, vamos a ver el caso, vamos a ver el lápiz nuevamente. Vamos a ver este punto, utilizar marcador negro. Vamos a utilizar este punto aquí. ¿Qué hace el precio? El precio está tratando de quebrar al alza la media móvil de 50 periodos. Entonces, yo aquí voy a utilizar esta media para determinar mi riesgo en puntos, en base a la posición. Ahora bien, si yo estoy en un gráfico diario, lo ideal sería no ir por una acumulación de pips tan bajos. En vez de ir por 25, tener 25 o 30 puntos de riesgo, voy a utilizar un poco más. Voy a utilizar probablemente 100 pips, 150 pips. Y voy a siempre, en todas mis órdenes, cuando estoy viendo el riesgo de la posición, buscar una razón de 1 a 2. Un dólar de riesgo por 2 dólares de ganancia. Para que mi orden vaya tomando forma. Si se mantiene este tipo de razón, Ejemplo, si yo entro aquí, ya sé que está la tendencia a la baja. Lo que me indica que voy a buscar posiciones en corto, voy a buscar vender. ¿Ok? Voy entonces a utilizar, por ejemplo, en esta sección puedo utilizar 100 pips de riesgo o 150. Porque entonces voy a buscar un recorrido a la baja, ya que sé que la probabilidad está favoreciendo la tendencia bajista. Voy entonces a buscar una estructura de un dólar de riesgo. Puede ser por 2 o puede ser de hasta 3, dependiendo del recorrido. En este caso, estamos trabajando obviamente con la información que ya sucedió. Pero, imagínese que todo esto no existe. Y usted, recuerde, no debe, no tiene, no es necesario operar todos los días. Eso no es necesario. Usted está buscando que el mercado se mueva hacia una probabilidad, hacia un escenario específico que le dé a usted la ventaja. Entonces, aquí, digamos, el mercado ya está en movimiento lateral. Usted no está tomando riesgo. No tiene que tomar riesgo si las condiciones no están a su favor. Pero, ahora, el mercado nuevamente se sigue moviendo. Ya tenemos esta información. Y los precios llegan cerca de la media móvil. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, si ya estábamos en una tendencia bajista, y usted está viendo que, y sabe, que la media móvil le está funcionando como esa resistencia, está deteniendo el avance de los precios del dólar yen, usted puede establecer que su riesgo es todo por encima de esta media móvil. Esto en el caso de la venta. Eso quiere decir que si el precio está cerca de la media móvil, yo puedo tomar una posición y pensar que mi riesgo son 100 puntos o son 50 puntos. Como recordará en el ejemplo anterior, puedo utilizar la resistencia anterior como un riesgo. Vamos a borrar el lápiz. Voy a ponerlo nuevamente para que se vea más claro. Estamos aquí. Muy bien. Esta posición yo quiero vender en alguna zona aquí. ¿Cómo voy a establecer la distancia en pips para mi riesgo con la resistencia anterior? En este caso sería esta zona. Y puedo tomar una venta en esta posición. Y de acuerdo a los puntos que establecí, con toda la información que me da mi gráfico, entonces nuevamente yo voy a buscar una razón de 1 a 2. Puede también usted buscar 1 a 3. Eso ya depende cómo se administra con sus posiciones stop, loss, o si está utilizando también trailing stop. Pero siempre va a buscar el recorrido. Fíjese una cosa interesante. Digamos que este periodo en gráfico diario sea de 8 semanas, por decir algo. ¿Qué? Las operaciones más probables que le daban beneficios, ¿ok? A una persona que está ocupada, que dice, pues voy a poner 2 o 3 operaciones al mes. Pues en este caso, digamos que toma esta. Pero más probabilidad usted tomó esta aquí y esta acá. Dos operaciones. Eso es todo. Y eso que si usted está trabajando con un par, obviamente va a tener más operaciones, más probabilidades, si agrega 3 o 4 pares más. Pero de la forma más sencilla, usted tuvo en 8 semanas, por dar un tiempo, 2 operaciones. 2 operaciones con un riesgo establecido en puntos, en base a toda la información que le da el gráfico. ¿Ok? Muy sencillo en esa parte. Ahora, vamos a continuar. Vamos a eliminar el lápiz. Y otro caso, antes de pasar al segundo filtro, gráfico diario para dólar neozelandés contra el dólar americano. Vamos a regresar. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Muy bien, aquí. Vamos a utilizar el lápiz nuevamente. Al principio del año, el dólar nueva zelanda, las diferentes situaciones que se dan en China, lo que es la parte fundamental, la parte catalista, el catalizador, lo que hace que el mercado se mueva al final del día, lleva al par a niveles de 63 centavos. Ahora, usted pudo adelantarse, utilizar diferentes técnicas, técnicas de Elliot, acción de precio, para entrar al mercado. Paz de veridad. Perfecto. Pero, si usted no tiene este conocimiento, y de forma sencilla usted quiere entrar al mercado, posiblemente utilizando un filtro de un filtro sencillo, media móvil de 50 periodos en gráfico diario, usted puede darse un resultado sencillo. Primero, los precios en todas estas personas cotizan debajo de la media móvil que estamos pensando, y la link que es listo abajo. Once it processeses, the thumbnail will also show up. La media móvil es un filtro que le da una indicación de qué está sucediendo. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, en algún momento, los precios entonces cotizan por encima de la media móvil de 50 periodos. ¿Qué sucede? En ese momento, usted empieza a buscar posiciones largo. Ahora sabe que su riesgo está por debajo de la media móvil. Ahora, esa distancia va a depender. ¿De qué va a depender? Pues, del soporte anterior, para que usted pueda tomar una posición. Vamos a limpiar el lápiz. Correcto. ¿Me escuchan todos? Para verificar que todos me están escuchando. ¿Me puede poner una S en el mensaje de...? Correcto, Víctor, gracias. Muy bien. Gracias, Víctor, por participar. También, Ernesto. Muy bien. Una vez más, vamos a ver aquí el caso del dólar Nueva Zelanda. Ahora, en compras. Nuevamente, información básica. Quiero llevarle lo más sencillo. Y aunque usted no lo crea, esto también es muchas de las técnicas que usan otros compañeros que operan. Ahora, digamos que esta sección fue complicada. Hay movimiento lateral, hay congestión, y entonces empieza el dólar Nueva Zelanda a subir. Ahora usted se pregunta, ¿cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo reducir mi riesgo? ¿Cómo puedo entender cuál es mi riesgo en la posición en puntos en base a una distancia? Ya tengo una idea probable de que la tendencia es alcista. ¿Correcto? Ahora, ¿qué voy a buscar? El momento, momento perfecto para entrar disminuyendo mi riesgo. Voy a tomar riesgo, pero quiero reducirlo. Usted ya sabe, conoce un poco, va a utilizar una orden stop. Bueno, ¿cuál sería esa distancia probable? Ese riesgo que voy a tomar en base a la posición. Bueno, si los precios se acercan a la media móvil, pues mi riesgo es que ellos continúen a la baja. Pero si no, voy a utilizar esta media móvil como el soporte. Una guía. Fíjese que una guía. Aquí usted ve cómo el precio se apoya en él, y va subiendo como quien va en una escalera. Hacia arriba. Caminando, ¿verdad? Entonces, digamos que usted va llegando a esta parte. El precio llega aquí. Está usted comprando. Pocas veces compramos el mínimo o el máximo. Compramos el mínimo y vendemos el máximo. En raras ocasiones. Usted compra por aquí. Su riesgo, en este caso, sería, pues, vamos a limpiar acá. Nuevamente. Vamos a limpiar acá. Usted nuevamente. Digamos que usted compró por aquí. Usted está comprando en base al ver cómo se están desplazando los precios por encima de la media móvil de 50 periodos. Su, en distancia, su riesgo en distancia sería, podría ser toda esta zona. Y usted dice, ok, voy a tomarme un riesgo más en puntos. Y si toma esta distancia, sería 65,67 y su entrada probable, 66,46. Aproximadamente hay unos 120 pips. Como le comentaba, en gráficos diarios, la distancia en riesgo, los puntos que usted va a darse de oportunidad para que la operatoria pueda funcionar, deben estar aproximadamente de 100, 150 pips. Por ejemplo, usted, si sale de un par que... Muchas gracias por estar en esta sesión. Mi nombre es Alianacuaro. ...a una moneda más volátil en lo que es el rango de volatilidad. Como la libra dólar, de pronto quiere utilizar 200 pips. Pero siempre va a mantener su razón de 1 a 2. Arriesgo un dólar por cada dólar que quiero ganar. Lo que es ideal. Algunos profesionales operan con rangos hasta de 1 a 1,18. Porque hay una expectativa de un 18% de ganancia, ¿verdad? Este 18 eso lo representa. Hay una expectativa de ganancia. O sea, hay una expectativa positiva. Entonces, una vez usted coloca su orden y conoce el riesgo en distancia aquí, entonces usted busca mínimo porque está trabajando en gráfico diario, va a buscar una ganancia de 1 a 2. Arriesgue 120, 140 pips y voy entonces a buscar esa razón. Ahora, fíjese qué pudo haber pasado. La moneda se pudo haber... se mueve aquí, después regresa. No, en este caso, si usted elige esta distancia, no toca su stop y después, eventualmente, hace un recorrido positivo que es muy probable verificando los números que haya llegado a esta razón. Esto va a variar. De pronto, usted va a comprar en alguna otra posición. Se da este caso. Usted compra aquí. Su riesgo en distancia puede ser esta sección. Pero siempre toma como referencia el soporte anterior en el caso de las compras y en el caso de la venta va a tomar la resistencia anterior, la que sea más alta, para usted entonces poder tener una noción de su riesgo en distancia. en lo que es PIBs. Muy bien. Ahora, avanzando, vamos a borrar el lápiz. Correcto, Ernesto. Voy a hacer una pausa para atender a Ernesto en esta pregunta. Muy bien. Ernesto nos pregunta ¿por qué no dejar correr las ganancias y limitar las pérdidas? Claro, eso es. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. Muy bien. Fíjese. Eso es muy importante y es una de las bases de trading, una base de cualquier activo cuando usted está invirtiendo en mercados financieros. La idea es, ok, lo que le estoy enseñando hoy para reforzarlo es estamos buscando primero conocer el riesgo en distancia. Saber, ok, si yo entro aquí y soy una persona que es nueva en el mercado de divisas, ok, quiero ganar esa confianza. Quiero ver que lo que estoy utilizando lo que es el objetivo sencillo aquí es poder determinar el riesgo. Saber, ok, tengo el riesgo. Entré aquí, compré, puedo utilizar, este está muy cerca, así que me iría con alguno de estos soportes para armar un espacio. Ya determino mi riesgo aquí en Pips. Ahora voy a establecer que cada vez que quiero ganar quiero entrar a una posición quiero ir con esta razón. Uno de pérdida por dos de ganancia. Quiero ganar dinero, ok, no quiero muchas posiciones en mi portafolio o en mi cuenta. Quiero posiciones que tengan la oportunidad de tener un retorno positivo, una expectativa de ganancia positiva. Ya dentro de la orden usted puede hacer muchas cosas. Usted puede irse a break even. Eso significa que usted va a mover su stop, su orden para proteger su posición usted lo va a mover en la distancia en lo que es su spread, su diferencial. Por ejemplo, si usted en el dólar de Nueva Zelanda contra el dólar americano usted tiene un spread de, digamos, dos pips, ok, usted va a mover su orden stop para proteger su posición dos pip más, dos pip más. Usted va a cubrir su spread, ok, y cubre dos puntos más por aquello que pueda haber un deslizamiento del precio, su orden no se ejecuta rápidamente por alguna razón, lo cual no debe pasar, usted protege la mayor cantidad, protege todo lo que pueda su posición. Pero igual, si usted tiene un recorrido positivo, digamos que el mercado hace esto, usted fácilmente puede decir, ok, quiero cubrir 50 pips de ganancia de mi orden. Digamos que ya se movió ya 120 pips, usted está en la expectativa de que se va a ganar otros 80 pips, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y tiene que tener en mente, ok, usted va por una razón específica, pero si usted quiere proteger su posición que ya está en ganancia de 120 pips, está perfectamente en el derecho y lo correcto de cubrir esos 50 pips si gusta. El detalle está en lo siguiente, ¿qué pasa cuando el mercado regresa por alguna razón? Toca y continúa. Son situaciones que se pueden dar. Recuerden, estamos trabajando con diferentes escenarios. Al final es cómo usted quiere administrar su riesgo y es válido lo que dice Ernesto que protejo la posición o reduzco posiciones y dejo que el resto corra, pero eso va a depender realmente cómo le vaya a funcionar a usted, porque también estoy seguro que si el precio regresa aquí, toca su stop y continúa otros 200 pips, usted pensaría wow, ¿por qué no lo dejé como estaba? Que es el caso que se da. Pero hay diferentes escenarios Ernesto, que para cada persona va a funcionar distinto. Lo que queremos es que cuando una persona está entrando al mercado de divisas, pues gane confianza y vea lo sencillo que es determinar su riesgo y tomar una posición para buscar una expectativa positiva. Vamos avanzando. El plan A, plan B. Y aquí quiero hacer una pausa con el tema de, hablaba de que todo esto es aplicable a la vida. muchas personas cuando se cercan o se deciden a tomar una decisión, muchas personas a veces solo se enfocan en, ok, ¿cuánto dinero puedo ganar? Todas las cosas positivas. Pero, ¿alguna vez pensamos en el plan B? ¿Cuál es mi plan de salida? Imagínese, usted empieza una empresa, no todo va a ser fácil y si ya llega a un punto que no es sostenible, si ya usted no puede realmente seguir a la empresa, el mercado ya está sobresaturado, su producto está desfasado, ya no tiene las herramientas o usted se enferma y no puede continuar, ¿cuál es su plan de salida? ¿Alguna vez había pensado eso? El riesgo también. O sea, el riesgo y el plan de salida tienen que ir de la mano. Eso es lo que en trading utilizan, por eso se utiliza en trading siempre órdenes de stops. Parece mentira que usted puede estar diciendo pero José, estás enseñando algo que todos sabemos, algo que va mucho más que básico. Aunque usted no lo crea, hoy en día, el año 2016, todavía hay personas que operan sin stop losses, sin órdenes de protección. Usted no tiene idea del número de personas que todavía lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Es porque no son conscientes del riesgo, no tienen un plan de salida. piensan que el plan de salida pues va a hacer que ellos van a reaccionar ante un movimiento de precio. Pero todos sabemos lo que hemos estado en negocios, porque no es solo el mercado de divisas, en otros negocios, si usted no tiene un plan, si usted no tiene una estrategia establecida, cuando se dé ese hecho, cuando suceda, puede que usted se paralice y pasa mucho en el mercado de divisas. ¿Qué va a suceder cuando una moneda se mueve en contra de usted 200 puntos? Y por aquello que usted no tiene un stop loss y también tiene una posición con más apalancamiento que el que debe, ¿cómo va a reaccionar? Probabilidad puede que reaccione bien, probabilidad puede que se paralice y que tome decisiones incorrectas. Entonces, cada vez que vamos a entrar en una posición en nuestra cuenta de trading, tiene que ser con un stop loss y con el riesgo medido en proporción a la razón de ganancia que estamos buscando. La que he comentado aquí, 1 a 2, profesionales hasta 1 a 1 a 18. Ahora, la última parte que voy a tocar acerca de la percepción de riesgo lo hago con el tema de una propiedad. Usted compra una casa con una expectativa de vivir allí, pero eventualmente usted decide alquilar esa casa. Usted alquila esa casa, en algunos países lo alquilan al 1% del valor de la propiedad. Digamos que su casa vale 150 mil dólares, euros, por decir algo, y esta usted la va a alquilar al 1%, ¿verdad? Usted al año está buscando 12%, pero ¿es realmente 12% lo que usted se va a ganar? No. Usted tiene que a ese porcentaje pues reducirle, va a tener que reducirle gastos, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay daños? ¿Qué pasa si la persona que la alquila la casa pues se la destruye, no le da el mantenimiento adecuado, no se la cuida? Claro, usted puede ir revisando eso mes a mes para cuidar el valor de su propiedad. Pues adivine, no es diferente en trading. En trading usted tiene que estar revisando su cuenta mes a mes, ver cómo están avanzando sus posiciones. También es bueno mantener una comunicación con el broker. Se han dado situaciones en donde los brokers pues han fallado en lo que es la administración de su riesgo. Usted siempre debe mantener una comunicación con la compañía donde tiene usted su dinero, porque el dinero no se lo regalan, ¿verdad? Entonces siempre es bueno mantener una comunicación, conocer qué está sucediendo, no solo se trata de el riesgo de trading por el producto, por el mercado en sí, también hay otros riesgos. Puede estar el riesgo de la compañía, ¿ok? Puede estar el riesgo de país, que sucede poco en el caso de los incidentes tipo franco suizo. Pero todo esto es real y hay que tenerlo presente. Vamos a ver el segundo filtro y con esto, para terminar este ejemplo, como se lo explicamos a muchas personas. La operatoria, la inversión en el mercado de divisas no es diferente a cualquier otro negocio. Es la misma base. Usted va a tomar un riesgo, usted va a reducirlo y usted va a eliminar su riesgo para poder llegar entonces a lograr una ganancia. Segundo filtro para ir ya avanzando con la presentación, muy sencillo, Fibonacci. ¿Cuántos hemos escuchado de Fibonacci? Una herramienta sencilla está en todos los módulos de MetaTrader 4. Es gratuita, no tiene mayor complejidad. ¿Cómo utilizamos Fibonacci? Ahora, recuerden, esta es mi perspectiva con respecto a la herramienta de Fibonacci. La utilizo para darme patrones, rangos de operación y ver cómo establezco mi riesgo de otra forma. ¿Ok? Recuerden, es cómo utilizo Fibonacci. Cada maestro lo ha llevado a otro punto. Muchos utilizan Fibonacci como una biblia. Es lo que dice Fibonacci. Y cuando hay un rebote que coincide con un porcentaje de Fibonacci, vaya, ¿qué ha sucedido porque ha tocado el 61.8? O se ha parado porque ha tocado el 38.2. Al final del día, si pasas muchas líneas, todos estos números son subjetivos en algún momento. Porque también hay casos en donde Fibonacci no funciona. Usted espera un rebote y el mercado sigue su rumbo. ¿Cómo tomo este filtro? Ya vimos media móvil de 50 periodos en gráfico diario. Ahora vamos a ver Fibonacci en gráfico semanal, temporalidades altas. Ahora, en una temporalidad alta, en el caso del dólar, el dólar contra el yen japonés, usted va a notar que de pronto la información es muy amplia, muy amplia. y el stop loss pues no me va, de pronto voy a reducir mucho mi posición, yo quiero ganarme un poco más en esa operatoria. Vamos entonces a ver, teniendo el Fibonacci en semanal, bajamos a un gráfico diario. ¿Ok? Y ya va tomando un poco más de forma. ¿Correcto? Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Y es lo primero que voy a determinar. Con el Fibonacci yo estoy determinando entonces mi rango, mi rango de operatoria. Fíjese, estábamos a principio de año aquí y todo el mundo decía dólar yen japonés 1.30. ¿Se acuerda? Como dice Adrián Acuaro, mercado tiene memoria, pero nosotros no. Y todo el mundo estaba, vamos, dólar yen, venía el dólar americano de una corrida muy fuerte, dólar yen, 1.30. Algunos sí tenían el riesgo del 100, que está un poquito por allá, por acá abajo, debajo del 105. Usted ya sabe qué ha sucedido. El euro dólar, en este caso también, segundo lugar, la libra dólar y el dólar yen, las monedas entre los pares que están causando más ruido. Hay más noticias, lo que han sido bastante marcados. Adrián Acuaro hablaba un poco del tema hace una semana. pero lo más importante aquí ahora es establecer el filtro. Una persona nueva al mercado de divisas sabe poco. Hay tanta información, tanto fundamental, tanta noticia que a usted lo puede marear. Y digamos que usted es un profesional y aún así tiene que saber cómo eliminar el ruido y enfocarse en lo más importante. Imagínese qué sucede con una persona que es nueva, una persona que está sacando un poquito de sus ahorros y quiere entrar al mercado. Está buscando cómo mejorar sus retornos. Los bancos pagan nada, casi una miseria. ¿Verdad? Entonces usted tiene que buscar soluciones. La persona no conoce. Filtros sencillos. Establecer la noción de los rangos. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos Fibonacci, lo ponemos en gráfico semanal, bajamos a la temporalidad de diario y establecemos los rangos. Aquí, perfecto. No es ciencia lo que voy a enseñar, lo que voy a mostrarles que lo uso y lo usan otros. Otros profesionales. Aquí, claro, el 61.8 estaba funcionando de soporte. ¿Qué esperaban muchos acá? ¿Qué subió en el mercado? No sucedió. Esto es una falla estructural de Fibonacci y el mercado sigue su rumbo. Ahora, ¿qué es lo importante cuando usted va estableciendo sus rangos? Esto es un rango aquí donde usted establece su soporte, su resistencia y viceversa gracias a los valores de Fibonacci. Recuerde, son solo valores. Es solo una guía que usted está estableciendo para poder iniciar su operatoria. Básicamente, aquí, ¿qué voy a buscar? Sí. Aquí, rápidamente, vamos a ir dando la información para ir terminando la sesión del día. Usted establece el rango. Ya vio qué fácil es establecer el rango. Ahora, ¿qué estamos hablando? Por ejemplo, fíjense, aquí lo voy a explicar. Si el 116.38 y el 113 son los valores y yo aquí quiero tomar una posición en, por ejemplo, la mitad de esta operatoria, de este rango, ¿qué sucede? Si yo vendo, ¿cuál es mi riesgo en distancia, en puntos? Pues, el próximo valor Fibonacci. ¿Ok? Si yo compro, ¿ok? Imagínese que usted no sabe, obviamente, no sabemos qué dirección iba a tomar el mercado. Usted compra. ¿Cuál va a ser su riesgo en distancia en puntos? El soporte Fibonacci. Y con eso va a trabajar. Muy sencillo. Nuevamente, pongo mi Fibonacci en gráfico semanal, paso una temporalidad más baja, establezco los rangos, los rangos van a ser los valores Fibonacci. Solo son esos valores, una guía. Y cuando el precio, en este caso, digamos, ayer, tomé esta gráfica cuando todavía el precio iba por 109.73. Si yo quiero vender, ¿cuál sería mi riesgo? Pues, 38.2, el 110.43. Y la distancia entre el precio actual y este valor. Si yo quiero comprar, entonces, en una forma mucho más amplia, mi riesgo sería el 106.75. Obviamente, tengo un riesgo mucho más alto. ¿Qué estás buscando realmente? estar en el medio de ese valor. Establecer un balance nuevamente entre la razón uno arriesgado por dos de ganancia. Un concepto muy sencillo, pero lo más importante que quiero que se lleven de esta tarde del uso del Fibonacci, establecer rangos de operatoria. Ya me avisaba Judy que debemos ir terminando la sesión, extendí un poco, pero vamos ya a ver lo que es las últimas diapositivas que tenemos para ustedes. Vamos a ver acá que les quería comentar. El tiempo nos apremia, muy importante. Las inversiones en mercado de divisas son del momento exacto. Muchas cosas están sucediendo en la parte regulatoria, hay que estar pendiente de eso. El apalancamiento ha cambiado en algunos países ya hace muchos años en Estados Unidos. También Japón ya no es el mismo apalancamiento que daba la flexibilidad de buscar esos retornos explosivos. Ya no se opera en 100 a 1 ni 200 a 1 en Japón y Estados Unidos. Solo 25 a 1 si no me equivoco. Así que hay que estar pendiente de los lugares en donde usted está estableciendo su puente y cómo vaya cambiando la regulación. Hoy en día si me permito darle un consejo, la mejor regulación sigue siendo Londres. Tiene un seguro de aproximadamente 50 mil libras por cuenta en efectivo para su dinero efectivo. También Australia tiene buena regulación, pero si es posible siempre tener una cuenta en las jurisdicciones más robustas. En la parte de lectura y enseñanza, esta tarde quiero recomendar rápidamente al amigo Alejandro Arcila Montes. Él trabaja, como les comenté al principio, con la estrategia de precio. El price action. Si usted tiene la oportunidad están en el sitio fxstreet.es información gratuita, taller básico de acción de precio. Muy interesante la información de Alejandro. Se la recomiendo. Recuerda al inicio le comentaba Niall Fuehler recién gana la copa de un millón de dólares en operatoria de FX. Retorno de 369%. 50% de sus transacciones fueron en gráfico diario. Recuerden, los retornos son ajustados. En una competencia se ajusta el riesgo, es diferente. Estrategia que utiliza, aparte de gráficos diarios, de poner órdenes en gráficos diarios, estrategia de price action. Con FX Street, Alejandro tiene esta información totalmente gratis. Usted puede ver lo que es la parte básica de esta estrategia. Y por supuesto, no deje el equipo de visitar el website FX Street. Todas las sesiones, webinarios. Si usted se encuentra en Barcelona o Madrid, recuerde, cada mes están las FX Street Sessions. Aquí está el equipo, gente muy buena que siempre le está llevando toda la información para que usted sea más hábil, tenga una mejor administración del riesgo y entienda cuáles son los valores más importantes en el mercado de divisas. Para ustedes, José Ricardo Horta de Jaén, Laberinto de Divisas. Gracias y tengan buenas tardes.